¿Qué tal familia emprendedora? El día de hoy vamos a ver y escuchar el caso del Banco de Crédito del Perú en sus siglas BSP, en el cual daremos cuenta de cómo este pequeño comercio pasó a ser uno de los grandes bancos que actualmente domina el mercado peruano. Si esto les interesa, quédense a escucharlo. ¿Alguna vez has visto a este personaje clásico en los comerciales de la televisión peruana e incluso leído o visto las famosas letras BSP en diarios populares del país, anunciando y publicitando al banco que actualmente todo peruano conoce? El Banco de Crédito del Perú o en sus siglas BSP es el banco y proveedor de servicios financieros más grande del país, donde a día de hoy cada acción de esta empresa tiene un valor de aproximadamente 230 dólares en el mercado de valores. Posee alrededor de 16.000 profesionales trabajando para poder brindar el mejor servicio financiero que se pudo haber visto en el país. Bien, esta historia de éxito comienza con un grupo de comerciantes italianos que en el año 1877 fundaron la Banca del Callao. Es aquí donde los emprendedores italianos se dotan de la experiencia necesaria para, después de varias negociaciones, forjar las raíces del exitoso BSP. Es también gracias al aumento del comercio e industrialización en el Perú para que los emprendedores italianos sigan en pie su devoción financiera. Ya para el 24 de febrero de 1889 se da origen al Banco Italiano del Perú, teniendo como primer presidente a José Alberto Larco. Dicha institución poseía tan solo 5 trabajadores en planilla. Pero gracias al éxito y la confianza que brindaba la nueva banca, para el año 1942 el Banco Italiano comenzó a operar bajo el nombre de Banco de Crédito del Perú. Pasado el tiempo y en el año 1995, el BSP da un brinco internacional al formar parte del grupo Credit Corp, cuyas acciones están actualmente inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York. Ya para ese entonces el BSP abre un subsidio en Bolivia a través de la adquisición del Banco Popular, ahora llamándose Banco de Crédito de Bolivia. Fue allí donde comienza todo el éxito. A raíz de ello deciden invertir en expandirse por el país boliviano, donde adquieren en 1998 el Banco de la Paz y un año más tarde la cartera del Banco Boliviano Americano. Debido al buen trato del personal y el excelente servicio financiero, se fueron posicionando no solo en Bolivia, sino en Perú mismo, donde las personas veían en la empresa una organización fiable para realizar diferentes transacciones del día a día. Para el año 2000, optan por invertir en renovaciones tecnológicas y fue gracias a ello que logró ubicarse en el grupo de bancos más importantes de todo el país. Desarrollaron la banca por internet y por teléfono, que les permitía a los clientes depositar alguna inquietud o duda con respecto a algún servicio brindado. Poco a poco la empresa fue desarrollándose hasta convertirse en la empresa que actualmente conocemos como el mejor banco posicionado en el mercado peruano.